¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es J.D. López y sean bienvenidos al canal. Amigos, en el día de hoy me van a estar acompañando una rutina diferente. La voy a empezar a llorar. Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es J.D. López y sean bienvenidos al canal. Amigos, hoy vamos a estar haciendo algo diferente, por si no hayan ido a la información del canal. Ahora, vamos a ver en el canal, voy a estar haciendo recetas, voy a estar haciendo limpieza, organización, decoración de vez en cuando, vlogs. Y pues, no se van a aburrir por tanto contenido repetido. Y pues, en el día de hoy vamos a estar haciendo, bueno, voy a estar haciendo la limpieza de esta belleza que ven aquí, claro que sí. Vamos a estar limpiando, una limpieza rápida, pues la limpieza profunda se la hago una vez al mes. Y las limpiezas rápidas se las hago una vez por semana. O si se van suciando, la voy limpiando y así. Para ello vamos a estar utilizando, tararararán, vinagre blanco, sí señores. Vinagre vamos a estar mezclándolo con agua, mitad vinagre, mitad agua. Y para ello he estado reciclando este parito, que ya se me ha quedado ocupado, entonces lo vamos a estar utilizando para eso. Vamos a mezclar el vinagre con el agua. Y pues, ya vamos a ver. Pues amigos, en el día de hoy vamos a estar limpiando solo la parte de abajo de la nevera. Porque la parte de arriba está limpia y está llena. Entonces no vamos a sacarla mucho. Pues vamos a limpiarla por dentro y también por fuera, porque si pueden ver, tiene bastante susito. Entonces ahí vamos a medida que vayamos limpiando, a medida que vaya pasando también el video, entonces les voy mostrando. Quiero mostrarles cómo está por la parte de adentro. Si está desordenada. ¿Está desordenada? Sí. Pues aquí vamos. Vamos a estar sacando cosas que no necesitamos. Yo creo que en todas las casas hay unos porticas que... ¡Ay! Guarda un poquito de que doy. Entonces, ajá. Vamos a estar sacando todo. Esto es un pan que compramos y que nunca sirvió. Bueno, ahí, como pueden ver, está sucia, sucia, no está. Pero sí tiene por partes sucitos. Y vamos a estar limpiándolo. Desocupando y pues, bueno. Así. Amigos, pues vamos a estar echando el poquito de agua y para mezclarlo con el vinagre. Y ya les muestro. Vamos a ver cómo va. Abarrador de agua. Vamos a estar utilizando la misma cantidad. Obviamente así no se va a ver porque este es más ángel, ¿verdad? Así no vamos a estar utilizando mucho porque vamos a limpiar solo la parte de abajo. Y para no desperdiciar vamos a echar poquito. Si nos hace falta volvemos a preparar el poquito y ya. ¿Veis bien? Vamos a medir. Listo. Se pasó un poquitico de vinagre, sí. Pero vamos a dejarlo así. Por aquí se fue de agua y de ahí arriba, mira. Bueno, amigos, ya tenemos nuestra mezcla preparada. Vamos a comenzar a sacar las cosas de la nevera para pasar a limpiar la nevera. Vamos a estar, bueno, la mayoría siempre usamos trapitos de microfibra, pero yo la voy a estar limpiando con estas toallitas que siento que también limpian bien y que no dejan tanto pelito, no dejan tanto residuo. Entonces vamos a estar utilizando con esta. Amigos, aquí vamos a estar sacando todo lo de la nevera. Vamos a sacar todo para empezar a limpiarla y que esté desocupada. Amigos, van a estar viendo a Balto aquí en este pedazo del video, pero no se quiso mover. Siempre que yo lavo la nevera, él se queda ahí, así que ahí está como todos los días. Amigos, quiero mostrarles cómo ha quedado ya después que le he sacado todo. Ahí sí está. Como les digo, no está muy sucio porque una vez por semana o cada vez que se me riega algo, entonces la limpiamos y ya sí está. Amigos, vamos a comenzar a limpiar. Para limpiarla vamos a echarle la mezcla que ya hicimos y vamos a pasar muy bien la toallita. Vamos a pasarla muy bien. Vamos a hacer una limpieza rápida, pero que quede bien limpia. Amigos, disculpen si de vez en cuando se ve muy oscura la imagen. Es que ya era muy tarde y estaba esperando a que mi iglesia se durmiera para hacerles el video. Por eso se ve así a veces oscuro. Amigos, también si quieren después que le pasen el trapito húmedo así con la mezcla. También le pueden pasar una toallita seca para que se vea un mejor resultado, que no quede mojita. Entonces también le pueden estar pasando una toallita seca. ¡Gracias! 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 Amigos, aquí les estaba diciendo que le vamos a empezar a echar la mezcla a nuestras cajitas. Para limpiarlas muy bien también. Lo que me gusta de esta nevera también es que tiene puestos compartidos abajo. Y ahí puedo clasificar las verduras y las frutas. Entonces es muy chévere. Amigos, y el fondo pues también está así porque es lo que habíamos sacado de la nevera. Entonces ahí está, ¿verdad? Pues amigos, hicimos una pausa. Ya está, andamos sudados del jugaje. Hicimos una pausa porque llegó mi amorcito y nos trae un regalo. ¿Quieren verlo? Te lo voy a mostrar. Miren, nos han traído una patilla, una sandía, como ustedes la llamen. Pues vamos ahorita a hacer un juguito y pues vamos a hacer nuestra labor. Amigos, en esta parte quiero agradecer, quiero darle la gracia a todas las personitas que se han suscrito al canal. A todas las personas que me han dejado su like, que le han puesto amor a mis videos. Y pues nada, agradecerles. Eso es muy importante para mí y pues estoy muy agradecida con todos ustedes. Las personitas que son nuevas por aquí, quiero darle la bienvenida y darle la gracia por estar en este canal. Y por favor no olviden suscribirse y dejarse like. Para que así puedan seguir compartiendo muchos momentos conmigo. Y pues nada, agradecerle a todos. Y pues nada, agradecida con todos ustedes. Y pues nada, agradecerle a todos. Y pues nada, agradecerle a todos. Nos tomamos el juguito y seguimos con nuestra labor. Pues amigos, ya vamos a estar metiendo las gavéticas de ahí abajo. La de las frutas y las verduras. Amigos, así es como ha quedado nuestra nevera de limpia, desinfectada, con buen olor. Todo limpio, rápido. Todo limpio, rápido. Ustedes al principio cuando estén limpiándola van a tener un olorcito a vinagre, o sea, el olor de vinagre es fuerte en un momentico, pero ya después se le va pasando. Bueno, no demora mucho. Y pues nada, no demora mucho. Pues amigos, así es como ha quedado nuestra nevera. No dejen de dejar su like y suscribirse al canal, que sería de mucho apoyo para mí. Y pues estaría agradecida con ustedes. No, pues nada amigos. La parte de afuera también ha quedado muy limpia, muy brillante. Pues no estamos en Navidad, pero el muñequito nos gusta. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho y los hayan entretenido. Bye.